El clima político del año 2024 dependerá de la paz y seguridad en la entidad, aseveró la consejera presidenta del CEPAC, Paloma Blanco López. Como se comentó, cada elección es distinta, depende mucho del clima político, depende de condiciones sociales, de seguridad, y estas van cambiando en tiempo y van cambiando en espacio. Declaró que el establecimiento de reglas claras es fundamental. Ese clima depende también de diferentes factores que sí están en la cancha de CEPAC. Por ejemplo, el establecimiento de reglas claras, firmes, antes del inicio del proceso. Participación, fechas precisas y respeto al pacto de civilidad son piezas fundamentales para la elección. Este tipo de acuerdos o de pactos no son nuevos o no son exclusivos de este proceso. Ya en otras ocasiones y en otras contiendas electorales se han realizado desde CEPAC, se han llevado a cabo diferentes de estos ejercicios en los diferentes procesos. Y que tiene por objetivo eso, ejercer un compromiso de respeto. Pidió respetar los resultados de la votación 2024. En este tipo de contiendas siempre va a haber alguien que puede estar descontenta o descontento con los resultados, pero lo importante es que se conozca la norma, que se respete. Consideró que la elección del año próximo será terza en lo que corresponde a las autoridades, debido a la coordinación entre organismos de los tres órdenes de gobierno. Producción Osvaldo Martínez, Información Juan Carlos Contreras, Noticieros Canal 7. Noticieros Canal 7.